Se supone que esta cajita es una fregonería para cortar verduras, ¿sí o no? Vamos a probarla. En este papelito te explican exactamente para qué es cada cosa. Picador grande, picador pequeño, rebanador, rising blade, un picador de 4 milímetros, picador de 2 milímetros, picador de 3 milímetros, navaja que raya a 2 milímetros, cepillo para cepillar. Esto lo que dice que es un protector de manos. Supongamos que queremos rayar la papa, entonces la papa entra aquí y ya con eso protegemos nuestra mano. Vamos a probarla. Una vez que le pones las rodajas, la verdad es que corta bastante bien. Ponemos otra. Chile serrano. Qué bola, ¿eh? Vamos a meterle un tomatillo. Supongamos que lo que queremos es rayar una papa. Para no cortarnos, ponemos la papa aquí. Empezar a rayar nuestra papa. Perfectamente rayado. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Cómo se llama? Vegetable chopper. ¿Cómo se llama? Alex Patron. ¿Cómo se llama? Gracias.